Dios les bendiga, buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos, que bueno estar una vez más reunidos en la iglesia, en el sentir de Cristo, hermanos, para dar a un de gloria a nuestro Dios. Esta mañana fue de tremenda bendición, hermanos, y aún todavía Cristo vive. Amén, hermanos, Cristo vive en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestro corazón, donde estemos, hermanos, siempre vemos a un de la gloria a nuestro Dios. Así que vamos a cantar un himno congregacional para empezar con el servicio, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, y así, hermanos, caminemos fuerte al Señor, hermanos. Primer himno, 570, hermanos. Amén, hermanos, vamos a cantar una vez más a nuestro Dios, el número 570, victoria en Cristo. Amén. Amén, dicen. Oh, mi bendita historia de Jesús tiene su gloria. Al calvario decidió venir para salvarme a mí, su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Perdió victorias sin igual cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo te salva. Buscóme, compróme, con su divino amor, me parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió, cuando por mí murió, hoy que allá en tu tierra, el santo a los enfermos. A los cocos los mando a correr, al ciego lo hizo ver, Jesús suplicante, le pedí a Cristo amarte. Que quiera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. La victoria me concedió, cuando por mí murió, hoy que allá en tu tierra, el santo a los enfermos. La victoria me concedió, cuando por mí murió, hoy que allá en la gloria, hay mansiones de victoria. La victoria me concedió, cuando por mí murió, hoy que allá en tu tierra, el santo a los enfermos. La victoria me concedió, cuando por mí murió, hoy que allá en tu tierra, el santo a los enfermos. Amén. 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 por mi murió Amén vamos a orar para dar inicio a nuestros inicios Amén Amén hermanos que hoy misión hermanos estar una vez más aquí con el pastor y los hermanos y los hermanos que están allá en casa hermanos gracias por estar ya conectados hermanos vamos a orar hermanos para poner todo en las manos del Señor oremos ahí en su casa hermanos ni quiera que esté usted puede orar bendito Dios amantísimo Padre Señor bueno que damos gracias Señor una vez más Padre por permitirnos estar aquí Señor delante de tu presencia Padre gracias Señor porque has puesto el deseo Padre en cada uno de nosotros de poder estar aquí acompañando al pastor Señor gracias por el ciervo Padre que está aquí Señor predicando tu palabra Señor y gracias por la salud que nos ha dado Señor nos has tenido con bien Padre no nos ha pasado nada Señor de ese virus todavía Padre te pedimos Señor que seas tú Padre cuidándonos Señor y guiándonos Padre para seguir adelante Padre bendice a cada hermano de la iglesia Señor como extrañamos Padre estar aquí en la iglesia Padre en estos días Señor como anhelamos Señor venir los fueros Padre escuchar tu palabra Señor y estar en el templo Padre te pedimos Señor que seas tú Padre tomando el control en este virus Señor y que en esta tarde Señor abras el corazón de cada hermano de cada hermana cada niño cada joven que esté en casa Padre que abras Señor nuestras mentes Padre para poder escuchar tu palabra Señor bendícenos Padre te pedimos que seas tú Señor perdonando nuestros pecados Padre límpiamos con tu sangre preciosa que fue la cruz que fue derramada en la cruz del Calvario Padre te pedimos que seas tú Padre grande en cada uno de nosotros bendícenos cuídanos Señor y lo ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús Amén 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 hermanos vamos a cantar otro hilo vamos a cantar en el número 563 Amén en el número 563 cantemos del amor de nuestro Cristo Amén canten del amor de Cristo Amén 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 a ver dice canten del amor de Cristo ensalzada al Redentor tribulan de santos todos canten gloria y glorios cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor en presencia de nuestro Redentor Amamos la historia diremos el gran vencedor la victoria es segura a las fuertes del Señor a las fuertes del Señor con peña con la mirada puesta en nuestro protegor Amén amanecemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz a una voz a una voz a una voz a una historia a una historia diremos del gran vencedor el perdón al santricianos de la cruz y caminar el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo siempre firmes avanzar cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz a una voz a una historia y diremos el gran vencedor adelante en la lucha oh soldado de la fe nuestro el triunfo o escucha los clamores en presencia de nuestro Redentor a una voz a una voz a una historia a una historia diremos del gran vencedor cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor amamos, amamos la historia diremos el gran vencedor amén, gloria a nuestro Dios vamos a ponernos del siguiente que bendición, amén hermanos cuantos estamos contentos esta tarde amén hermanos, que bueno hermanos y que gozo es saber que Cristo vive amén hermanos, venimos hermanos hacia adelante en las luchas, en las pruebas la iglesia sigue hacia adelante amén hermanos, no hay razón que el cristiano no esté triste no hay razón que el cristiano no esté aguitado el pueblo es el que se aguita pierde, amén hermanos estamos contentos, animados hermanos porque Cristo vive, hermanos y que bueno poder hermanos tener la oportunidad esta tarde de volver a reunirnos hermanos en un mismo sentir que es en Cristo para cantar, para glorificar el glorioso nombre de nuestro Salvador amén, quiero dar un cordial bienvenido hermanos una vez más todos los que están mirando hermanos aquí este video hermanos a través de esta línea satelital hermanos poder mirarnos escuchar el mensaje de la palabra de Dios mandar saludos ahí a los hermanos a las familias, a los jóvenes, a los niños decirles cuánto les amamos cuánto les extrañamos qué bendición empezamos también ya tener hermanos allá a hermanos que los miran en Argentina también un saludo para todos ellos hermanos de México hermanos de Honduras amén centro Sudamérica hermanos qué bueno aquí en los Estados Unidos muchos hermanos de California también hermanos de California en Kentucky también allá están los hermanos animados hermanos y gozándose hermanos de dar juntos en el Señor hermanos qué bueno hermanos sabe un día hermanos estaremos hermanos todos juntos hermanos en el reino celestial la iglesia que el Señor tendrá para siempre con nosotros hermanos y por esta razón hay que empezar desde ahorita animados, contentos hermanos animados, cantando sirviendo al Señor hermanos qué bueno hermanos hermoso hermanos por saber que Dios ha sido bueno hermanos esta mañana tuvimos el servicio a fuera hermanos fue algo lindo hermanos fue algo hermoso que hermanos pues no habíamos experimentado pero qué bueno hermanos fue bendición para mi vida hermanos saber que Dios siempre hermanos verá donde estemos el Señor está con nosotros amén es importante de que Dios está con nosotros gracias por animar gracias por apoyar el mensaje la predicación hermanos eso aviva el Espíritu hermanos verá aviva también a su pastor para echarle ganas predicar hermanos más hermanos en armonía en el sentido del Señor Jesús hermanos y así que Dios haga la obra en nuestras vidas amén hermanos vamos a continuar hacia adelante hermanos vamos a cantar otro canto hermanos vamos a cantar otro canto al Señor hermanos y después viene la lectura de la palabra de Dios amén puestos de pie vamos a cantar un canto más al Señor amén hermanos vamos a cantar el número 36 alabar al gran rey amén el rey está vivo hoy amén el número 36 alabar al gran rey amén 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 sobre el que se suenan las voces y amor con gran regocior y muy dolor al rey soberano El buen salvador, dignísimo, es el del más salvador. Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro escudo, alabar, 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 alabar. El ómnibus del temor, digno, sabés. Su amor infinito, que lengua guía. Y en quien su voz abre, jamás soñará. Su misericordia, no puede faltar. Mil himnos alabren, su nombre sin mal. Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro escudo, alabar, 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 alabar. El omnipotente, por siglos, amén. Niñeza la obra de Cristo en la cruz. Edor de la culpa, se ve por su luz. Al mundo el vino nos iludió y por nuestras solvas el pulso murió. Alaban, alaban, alaban al gran rey, adorad, adorad, adorad de su rey. Es nuestro escudo, valván, rey, sostén, del hombre impotente, los hijos sabén. Me da fieles locos, me da con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con otras alegres vendrán a reinar y a su eterna gloria os ha de llevar. Alaban, alaban, alaban al gran rey, adorad, adorad, adorad de su rey. Es nuestro escudo, valván, rey, sostén, del hombre impotente, los hijos sabén. Alaban, alaban, alaban al gran rey, adorad, adorad, adorad de su rey. Es nuestro escudo, valván, rey, sostén, del hombre impotente, los hijos sabén. Amén, gloria a nuestro rey. Amén. Toma la asiento. Toma la asiento, hermanos. Antes, hermanos, de la lectura bíblica, nos ha tomado unas peticiones de oración, hermanos. Seguimos orando continuamente. Hermanos, gracias al Señor, hermanos, hemos terminado un ayuno que se hizo, hermanos, consecutivo, hermanos, día tras día. El día de hoy, hermanos, y también, hermanos, una vigilia que tuvimos el día viernes. Oremos continuando en la oración, hermanos. Dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Amén. La oración es eficaz. La oración tiene poder, hermanos. Hay que orar, hermanos, para que el Señor, hermanos, obre misericordiosamente. Sigamos orando, esperando, hermanos, siempre en la voluntad de Dios. No como nosotros queramos, sino que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Así es que ponga su petición, hermanos, ahí, hermanos, a la red social, hermanos. Es una herramienta importante, hermanos, que hoy más que nunca, hermanos, ha sido efectiva hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, a iglesias, hermanos. Así es que ponga su petición de oración, hermanos. Y, hermanos, yo, hermano, cada que llego a la casa, oro, hermanos, y doy tiempo, hermanos, para orar por todas las peticiones, hermanos, que ponemos. Y así orando unos por otros, hermanos, también, Dios hará cosas grandes. Amén, hermanos, Dios hará cosas grandes. Así es que queremos un tiempito de oración, hermanos, de orar por todas aquellas familias quebrantadas, hermanos, ellos que han perdido un ser querido, aquellos que están enfermos, hermanos, aquellos que están, hermanos, en hospitales, aquellas personas que están, hermanos, también. Aún en hogares, también, hermanos, hermanos, vamos a poner en especial también, hermanos, un misionero que está en Ecuador, hermano Gámez, el misionero, su esposa está dedicada a salud. No la han podido atender en los hospitales, ningún hospital le ha dado la bienvenida respecto, hermanos, que la pandemia es que hay, hermanos, ella tiene, hermanos, otros síntomas también, hermanos, a fuertes, hermanos, que necesita atención médica. Así es que, hermanos, oremos por la esposa del misionero Gámez, hermanos, y así, hermanos, oremos también para que el Señor, hermanos, derrame de su misericordia y pueda orar a través de la oración. Amén. Vamos a orar y acompañen la oración ahí donde usted está. Dios te bendito, Padre, Celestidad, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos da, Señor, de reunirnos en tu nombre. Donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados. Límpiamos, Señor, de toda maldad, toda pecado, toda transversión, Señor. Señor, aquello que estorba, Señor, título, mi Dios, con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido, Señor. A través del perdón, Señor, encontramos gracia delante de tus ojos. Que podamos perdonar para también ser perdonados, Señor, para que la oración no tenga estorbo. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo, Padre, en ese nombre que es sobre todo el hombre, que la oración tiene poder. Oramos por la esposa del pastor misionero, grande, Señor, que tú la sanes, que tú obres en su vida. Puede encontrar algún médico, algunos medicamentos que sean efectivos para su vida, pero que seas tú, mi Dios, que la sanes y que obres, Señor, a través de tu poder. Oro también en el nombre de Jesús, Padre, por las familias de la iglesia. Cada iglesia que representa, Señor, mi Dios, tu preciosa sangre. Esas iglesias, Señor, esas familias, miembros, pastores, Señor. Seamos protegidos, Padre, con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Oramos por misioneros alrededor del mundo, aquellos que están en los más últimos rincones, Señor. Protégelos, bendícelos con tu mano poderosa. Cada pastor, cada iglesia. Oramos por las familias, las personas en Nueva York, Señor, en New Jersey, allá, Señor de Dios, todos esos lugares, Señor, donde está esta terrible pandemia, arrasando, Señor, con multitudes de personas. Oh, Espíritu Santo, manda, Señor, una nube de tu protección, Padre, una nube derramando tu poder, Señor, hacia nuestras vidas. Cuídanos, protégenos, Señor. Cuida cada hermano, Señor mi Dios, aquellos que aún todavía esforzados sacrificadamente, Señor, salí un día o dos a traer el pan de cada día, el sustento, a traer provisión a casa. Cuídanos con tu mano poderosa y misericordiosa. Ayúdanos, Señor, que Dios, a obedecer, Señor, también las autoridades. Estar, Señor, lo más posible en nuestras casas, nuestros hogares, para que esto pronto termine, Señor. Porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Bendice nuestras vidas. Todo lo que hagamos sea una gloria para tu nombre. Pues todos se lo pedimos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Señor Jesús. Si usted tiene misión, hermanos, pues, vamos a dar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, hermanos, y hay un canto especial para entrar en el ensaño de la predicación. Amén, hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 9, hermanos. Isaías 9, el capítulo 9, y lo vamos a leer del 1 hasta el 7 alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así todos juntos el capítulo 7, el versículo 7, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en las sombras de muerte, los resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, ni hijo no es dado, ni el principado sobre su hombro, ni se hablará a su nombre admirable. Concedero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos decían que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de la vida y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cero de que va de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Mi bendito Dios, gracias te doy, mi Dios, por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, porque, Señor, era necesario, mi Dios, que tú vinieras a este mundo, mi Dios. Y, Señor, tus profetas, mi Dios, desde tiempos antiguos, mi Dios, estaban, Señor, profetizando tu venida, Padre. Y, gracias, te damos, Señor, por esta profecía, mi Dios, que nos habla, Señor, de que el Príncipe de paz iba a llegar a esta tierra, mi Dios. Y, gracias, mi Dios, por, Señor, visitarnos, Señor. Nosotros no somos nadie, mi Dios, pero gracias, mi Dios, que hace dos mil años, mi Dios, estuviste aquí, mi Dios. Gracias porque, Señor, personas vieron, Señor, cómo predicabas, mi Dios. Y, gracias, por tu palabra, mi Dios, ayúdanos, Padre, a poder, Señor, entender, Señor, lo que tú tienes hoy para nosotros. Padre, bendice a tu siervo, mi Dios, úngelo, Señor, con tu santo espíritu, Padre. Te doy las gracias, Señor, abra el entendimiento de cada hermano, Señor, de los que nos están viendo hoy, Señor. Abra nuestro entendimiento, Padre, para que nosotros podamos recibir tu palabra, mi Dios. Te doy las gracias, mi Dios, y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues, por mi amor, en su poder eterno, no me afalo, ni me da temor. Sobre burla todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Amén. 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 No hay herida del amor supremo De mi honrado soy mi pastor Él me suple lo que necesito Pues el pan de vida es mi Señor Oh Señor, ayúdame este día A vivir de tal manera aquí Que tu nombre, Señor invitado Pues haré honrarte solo a ti Oh la tierra de tu gran justicia Pues os sientas en la turba azul Vos promesas son sus que vivirá Siempre en ellas hay consolación Oh la tierra de tu gran justicia Pues os sientas en la turba azul Tus promesas son sus que vivirá Siempre en ellas hay consolación Amén Vamos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo Hermanos, que todo lo que Dios nos ha dado Hermanos, es por nuestro bien Las bendiciones de Dios Hermanos, que nos ayudan, nos fortalecen Y nos ayudan a seguir hacia adelante Hermanos, para que clarecemos Junto las pruebas Que cada día vienen hacia nuestras vidas El propósito, hermanos, también Y el tema, hermanos, de este mensaje Es para animarnos, hermanos Es para tener tiempo con nuestras familias Con nuestros hijos En nuestros hogares, hermanos Todo tiempo, hermanos Que es dedicado a Dios Es bueno, amén Nada es desaprovechado Todo tiene, hermanos Siempre, hermanos Una respuesta de parte de Dios A nuestras vidas El tema del mensaje esta tarde, hermanos Es todo tiene una razón, hermanos Todo tiene una razón Todo tiene un propósito Todo tiene un porqué, hermanos Y aquí estamos mirando, hermanos El celo de Dios Hacia sus hijos Un celo de Dios, hermanos Por ayudarnos Un celo de Dios, hermanos Por protegernos Por darnos la salvación Por darnos a su Hijo Unigénito a Jesucristo Para darnos una esperanza Para darnos una vida eterna Que en solo Cristo Jesús Podemos encontrar Aquí miramos, hermanos En la palabra de Dios Hablando en el libro de Isaías Capítulo 9 Verso 1 Dice ahí Mas no habrá siempre Oscuridad Para la que está ahora En la angustia Tal como la aflicción Que le vino En el tiempo Que livianamente Tocaron la primera vez A la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftarí Pues al fin llenará De gloriar El camino del mar De aquel lado del bordal En Galilea De los gentiles Todo lo que pasó Hermanos En la vida del hombre Fue con un propósito Amén Desde el principio Hermanos De la creación Del hombre Hermanos Dios creó Hermanos Al hombre Dios puso Su ayuda y don Y a la mujer Dios los puso En un huerto Hermanos Para que Juntos glorificaran Por siempre El nombre De nuestro Dios La razón Que Dios los puso En ese lugar Hermanos Es Para que tuvieran Vida eterna En una íntima Comunión con Dios Hermanos Ahora hermanos A pesar hermanos Y por causa De la caída Del hombre Hermanos Dios tuvo que sacar Al hombre A la mujer Del huerto De Edén Hermanos Y cerró Ese lugar Poniendo Dos querubines Ahí Con una entorcha En sus manos Con una espada Cuidando del huerto Hermanos Y ahora hermanos Estamos En un lugar De pruebas En un lugar Hermanos Que también Vienen obstáculos Pero encima De todo esto Hermanos Hay una razón Por todo lo que Enfrentamos En nuestra vida Amén Hay una razón Hermanos Y la razón Más grande Es que Dios Nos ama La razón Más grande Es que Dios Todavía Quiere salvar A su pueblo Quiere salvar A sus hijos Quiere salvar Hermanos A su creación Para que juntos Estemos por siempre En la gloria De nuestro salvador Hermanos Todo tiene Una razón Sabe cuál es la razón Hermanos De que el invierno Llega Hermanos Y luego después Los árboles secos Y luego después Hermanos Cuando vemos Que empiezan A florear Los árboles La razón Es que el verano Viene pronto Amén El verano Se aproxima Cuando vemos Hermanos Un día Nublado Hermanos Cuando vemos Un día Hermanos Con nubosidades La razón Hermanos Es porque Va a llover La razón Es porque Vendrá la lluvia La razón Es porque La tierra Necesita El agua Necesitamos La lluvia Y todo Tiene Una razón Amén Todo tiene Una razón Hermanos La razón Que usted está En ese lugar Hermanos Fue el propósito De Dios Amén La razón Que yo estoy Aquí en este lugar Fue el propósito De Dios Amén Cuando estaba En oscuridad Cuando estaba En tinieblas Estaba sin Cristo Y la razón Que Dios quería Un día Alcanzarme Bueno yo no hice caso En el lugar Que estaba Yo no escuché Hermanos No atendía La voz de Dios Fue la razón De que Dios Me trajo a este lugar La razón Que Dios me tuvo Que apretar Con una puerta A puerta Hermanos Es para que Pueda salvo Con la gracia De Dios Amén Muchas veces La razón Hermanos De nuestras Adicciones La razón De nuestros conflictos La razón De las pruebas Duras Que vienen En nuestra vida Es Bueno el propósito De Dios Enseñarnos Algo bueno Para nosotros Que nos va a ayudar A llegar A la voluntad De Dios Amén Todo tiene Una razón Amén Todo tiene Una razón Y ahora aquí Estamos mirando Hermanos La razón Del ser De Dios Por salvarnos Hermanos Que tantas cosas No ha hecho Dios Para salvar a su pueblo Que tantas cosas No hizo Dios Hermanos Para salvar Al pueblo de Dios A Israel Lo sacó Con mano dura De Egipto Lo sacó De un lugar De esclavitud Lo sacó De un lugar Que tenía opresión Sobre su pueblo Y los llevó Y los pasó Y abrió un mar Para que su pueblo Pasara En tierra seca Y llevarlos A un lugar Que fluye Leche y miel Todo tiene Una razón Amén Todo tiene Una razón Hermanos Y la primera razón De la promesa De Dios Hermanos Porque es una promesa Que Dios Ha dado a su pueblo Es una promesa Que Dios Hermanos Tiene en su palabra Para nosotros Dios no es hombre Para mentir Dios va a cumplir Su promesa Dios hermanos Tarde que temprano Cumplirá la promesa De que Cristo Venga pronto hermanos Y la razón De que Cristo Viene pronto Es que Jesús tuvo que morir En la cruz del campano Jesús tuvo que resucitar Y ahora está vivo Y la razón Es que ahora Cristo viene Por su iglesia Amén Cristo viene Por su iglesia Y esa es La razón De Dios hermanos Para salvarnos Del pecado Y la maldad Dar a su propio Hijo Unigento A Jesucristo Para morir En la cruz Del calvario Para darnos Vida eterna A través De su hijo A su Unigento Hijo De Dios La primera razón Hermanos De esa promesa De Dios Hermanos Que Dios Hermanos Quiere dar A nuestras vidas Hermanos Eres Para no estar En tinieblas Hermanos Para no estar En tinieblas Hermanos Para no estar En el infierno Para no ser Castigados Por causa De nuestros pecados Por toda la eternidad En un lago En un lago Que arde Con fuego Y azufre Hermanos Ese es El infierno Y la razón Que Dios Tuvo que dar A su hijo Unigento A Jesucristo A morir Por nosotros Fue Para salvarnos Para salvarnos De las tinieblas Para salvarnos Y librarnos Del infierno Que nuestros pecados Nos conducían Hacia ese lugar Esa es la primera razón Hermanos Esa es la primera razón De que el celo De Jehová De los ejércitos Dice Hará esto Hermanos Y lo hizo Y lo cumplió Y dio su palabra Que mandaría Al salvador Del mundo Que el salvador Del mundo Vendría A través Hermanos De un niño De un bebé Naciendo allá En Belén Y que ese día Hermanos Su nombre Admirable Conseguero Príncipe De paz Esa fue la razón Hermanos De que Dios Hermanos Cumplió su palabra Para salvarnos Hermanos Y para quitarnos De las tinieblas Que nos tenían En oscuridad Hermanos No nos dejaban Ser felices Hermanos No nos dejaban Ver hermanos La bendición Hacia nuestra familia La bendición Hacia nuestros hijos La bendición En un hogar En un matrimonio Hermanos Hoy tenemos La bendición De Dios Y todo Tuvo una razón Amén Todo tuvo Esa razón Hermanos La segunda razón Hermanos Que Dios Tuvo Hermanos Ese celo Hermanos Ese celo De Dios Para salvar El mundo Hermanos Es Para no Estar Angustiados Amén Hermanos Para no Estar Angustiados Hermanos Miren hermanos Como andábamos Antes sin Cristo Hermanos En la angustia Hermanos La angustia Mata La angustia Enferma La angustia Acaba al ser humano La angustia Hermanos Deteriora El cuerpo Hermanos La angustia Hermanos Causa Que el hombre Más pronto Más pronto Muere Pero gloria Señor Que en el celo De Dios Hermanos En la gracia De nuestro Señor Él fue Hermano Él fue El propósito Y la razón Hermanos De quitarnos A nosotros La angustia Y la desesperación Y la desesperación La angustia Y la desesperación Así hay mucha gente Hoy en día Angustiados Hermanos No pueden dormir Hermanos No pueden Hermanos Reconciliar El sueño Hermanos Se levantan Hermanos Van para un lado Van para otro Una angustia Hermanos Un temor fuerte En sus vidas De no saber Que va a pasar No saber Que van a hacer Los médicos Ya no hayan Que hacer Ya no hayan Que hacer Hermanos La ciencia Hermanos Ha dado a todo Lo que tiene No han encontrado La cura Para este virus Hay angustia En el mundo entero Pero hay una razón De que el único Que nos libra De la angustia Es Cristo Jesús Vuestro Salvador Él es la razón Hermanos Por la cual Nos ha dado Tranquilidad Nos ha dado Paz Nos ha dado Hermanos A nuestras vidas Hermanos Esa paz Que solo Cristo Jesús puede dar Amén De que bendición Estamos en casa Leemos la Biblia Tandamos Nos reunimos Con nuestros hijos Hermanos Y vamos Y nos dormimos En paz Porque su palabra dice En paz Me dormiré Y así mismo Te despertaré Porque tú Me harás Vivir con piedad Amén Amén Esa es la razón Hermanos Por la cual Dios En ese celo Hermanos Dios En ese celo De cumplir su palabra De cumplir su pacto De cumplir sus promesas Hermanos Lleva a cabo Una verdad Y mensural Hermanos Para que veamos Nosotros La razón Hermanos Por la cual Estamos Hermanos En un lugar Con la bendición Que Dios Nos ha dado Tercera razón Hermanos También es Para no estar En la aflicción Hermanos Para no estar En la aflicción No estar afligidos Hermanos Para que vivamos Hermanos Tranquila Quieta Y reposadamente Amén Hermanos Debemos seguir En nuestros trabajos Hermanos Cuando queremos Con mucho cuidado Con mucha tranquilidad Estar separados Hermanos Verdad Como se dice Y como se debe de hacer Usar mascarilla Usar aguantes La fuereciente Hermanos Pero Sabes hermanos Se nos quita La aflicción Se nos quita El miedo Se nos quita El temor Cuando leemos La Biblia Cuando los niños Oran Cuando los niños Leen la palabra De Dios Pueden dormir Tranquilos Amén Pueden dormir Tranquilos Amén Hermanos Sabe por qué Hermanos Un bebé llora Que a veces No puede dormir Hermanos O un niño Tiene miedo Tiene temor Hermanos Sabe por qué Porque lo único Que tiene Es aflicción De espíritu Nada más Y lo que quita La aflicción Hermanos Es la oración Amén Es la oración Hermano Quita la aflicción Hermano Y nos hace Dios Saber que la oración Tiene poder Para tranquilizarnos Para calmarnos Cuando nos sentimos Angustiados Afligidos Hermanos Entonces el poder De Dios Entonces la promesa De Dios Entonces el Espíritu Santo Hace su trabajo Que tiene que hacer Porque eso Solo le corresponde A Dios Hacer su trabajo Que el hombre No puede hacer Amén Amén Que el hombre No puede hacer Ciertas cosas Hermanos Que el hombre Nada más Tiene la capacidad De hacer Los médicos Solo tienen La capacidad De hacer Pero lo demás Le corresponde A Dios Amén Amén Le corresponde A Dios Y es por esa razón Que debemos dar La oportunidad Al Espíritu Santo Que obre Nuestras vidas Hermano Hay que darle La oportunidad Al Espíritu Santo Que obre Nuestros hogares Hay que darle La oportunidad A que el Espíritu Santo Obre la vida De nuestros hijos Porque cuando oramos Porque cuando pedimos A Dios Porque cuando oramos En el nombre De Jesús Se va la aflicción Se va la aflicción Se va la aflicción De Espíritu También Hermanos Otra de las razones Cuarta razón De la promesa De Dios De nuestras vidas Hermanos Para no estar En el invierno Para no estar En el invierno ¿De qué serviría Hermanos Estar Hermanos Tranquilamente Saludarte Hermanos Buen dinero Buen carro Buen trabajo Nuestros hogares Buena casa ¿De qué serviría Todo esto Pero si nuestra alma Al final de cuentas Sería el invierno De nada Serviría Hermanos De nada Serviría Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Por años Y años Hermanos Para que al último Termináramos En el infierno Hermanos Oh no Mi querido hermano Qué oportunidad Tan grande Nos da Dios Hermanos De estar Meditando En la palabra De Dios De estar En nuestros hogares De orar De orar De creer En las promesas De Dios De mirar La razón Por la cual Todo esto Que está pasando Hermanos Toda esta epidemia En todo el mundo Que es pandemia Tiene una razón Y la razón Es que la gente Busque a Dios La razón Que la gente Se acerque a Dios La razón Es que la gente Se dé cuenta Hermanos De que hay Un Dios Todopoderoso Que puede hacer Cosas grandes En nuestras vidas Amén Todo tiene una razón Hermanos Antes no teníamos tiempo Hermanos Para orar No teníamos tiempo De leer la Biblia Siempre llegamos Cansados Siempre andamos Ocupados Siempre andamos De aquí para allá De allá para acá Todo rápido Todo el movimiento Y nunca había tiempo Para Dios Nunca había tiempo Para su palabra Hermanos Dios estaba cansado Que a todo Le dábamos tiempo Le dábamos tiempo Al trabajo Le dábamos tiempo A las cosas materiales Le dábamos tiempo A tantas cosas A los amigos A los pasillos A tantas cosas Hermanos Pero a Dios No le damos tiempo Pues solo tiene Un propósito La razón Que ahora Estadios de fútbol Están cerrados Es porque Dios Tiene un propósito Para los hombres Que ahora las hombres No se ganó Que ahora los hombres Tengan a alguien Hermano A quien acudir Que ahora hermanos Si están cerradas Las cantinas Lleven Y su mujer Y así se tienen Para siempre Para que no hablan Los centros nocturnos Y así se tienen Ya cerrados Amén Todo tiene un propósito Hermanos Para que ahora El borracho Vamos a buscar a Dios Amén Para que ahora En los caritos Se acercaran Hacia Dios Amén Para que se cerraran Los centros De prostitución Ahora Buscaran Y se acercaran A Dios Y todo lo que está pasando Tiene una razón Amén Y la razón Más grande Es que Cristo Nos ama Amén De que Dios Nos ama De que Dios Quiere estar cerca De nosotros Hermanos Nos está acercando Hermanos Nos está tratando De meter Dentro del redil Hermanos Nos está manteniendo Cercas Con brazos De amor Para que entendamos Que la razón De Dios Es salvar A su pueblo Y que nunca Se pierdan El invierno Amén Amén Esa es la razón Hermanos Ahora Por la cual Todo esto Está sucediendo Todo tiene Una razón Hermanos Todo tiene Una razón Todo tiene Una razón A lo mejor Hermanos Ya no está En trabajo Está en casa Hay una razón De dar tiempo A nuestros hijos De dar tiempo A la familia De dar tiempo A la esposa Todo tiene Una razón Amén Hermanos Todo tiene Una razón Y también Hermanos Me decimos Hermanos La razón Hermanos De la promesa De Dios En nuestras vidas Para darnos Hermanos Vida eterna A través de su Hijo Jesucristo Amén A través de su Hijo Jesucristo Vamos al libro De Romanos Hermanos Todos sabemos Nuestros versículos Porque todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Será Salvo Amén Será Salvo Hermanos Naciones enteras Invocando El nombre Del Señor Que antes No lo hacía Amén Amén Miren presidentes Hermanos Naciones Hermanos Que han puesto Orar A todo un país Han puesto Orar A toda una nación Han puesto Orar Para que la gente Busque a Dios Hermanos La gente Hermanos Se pone En las calles Quebrantados orando que antes no se hacía ni se veía esto, amén, 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 todo tiene una razón, hermanos, todo tiene una razón, Dios quería, hermanos, que su pueblo, que su gente se reconciliara con Dios, hermanos, para que todo aquel que invocara el nombre del Señor, se da salvo, amén, que bendición allá en el país del Salvador, vamos, gloria al Señor, hermanos, miles que se han convertido al Señor, amén, miles, hermanos, que se han convertido, hermanos, han salido de las pandillas, miles que se han convertido, hermanos, han salido, hermanos, hasta de las cárceles nos están dejando ir para que busquen sus familias, para que busquen sus hogares, y todo tiene una razón, amén, hermanos, todo tiene una razón, hermanos, la razón más grande, hermanos, que Dios quiere es salvarnos, darnos la oportunidad de tener vida eterna con Cristo Jesús, amén, acompáñenme, hermanos, allá, al libro de segunda de Corintios 5, aquí en nuestras Biblias, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, así que, somos embajadores, amén, amén, somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliados, con Dios, amén, hermanos, amén, reconciliados, con Dios, esta es la razón, hermanos, por la cual, ahora, hermanos, Dios nos reúne, Dios nos junta, Dios nos pone cerca, hermanos, del quebranto, Dios nos pone cerca, de la angustia, Dios nos pone cerca, de la opresión, para que juntos, oremos, y arreglemos nuestras vidas, y nos reconcidiemos, con Dios, amén, amén, nos reconcidiemos, con Dios, y todo tiene, hermanos, una razón, amén, la razón de Dios, hermanos, es que Dios quiere, que su pueblo, que sus hijos, nos reconcidiemos, con Dios, amén, amén, nos reconcidiemos, con Dios, cuánto tiempo, hermanos, estar, lejos de Dios, hermano, mira, hermanos, estaba buscando, hermanos, estadísticas, esta mañana, estaba buscando, estadísticas, hace cuánto tiempo, hermanos, fue, la última vez, que las iglesias, estuvieron cerradas, que las iglesias, no tenían servicios, que las iglesias, no se atendían, reunirse, congregarse, a escuchar, la palabra de Dios, sabe desde cuándo, hermanos, sabe desde cuándo, hermanos, oh, mi querido hermano, estamos mirando, hermanos, hoy, tiempos históricos, hermanos, por los cuales, hermanos, en muchos, hermanos, años, años, hermanos, en generaciones, hermanos, no había sucedido esto, amén, hermanos, mundialmente, hermanos, en todo el mundo entero, y sabe por qué, hermano, hoy lo estamos experimentando, porque tiene una razón, todo, la Biblia se está cumpliendo, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las profecías, a las promesas de Dios, hermanos, y la razón, la razón, es que Cristo viene pronto, hermanos, Cristo viene pronto, hermanos, y nos da oportunidad, hermanos, nos da oportunidad, yo pienso, hermanos, que ya los ángeles están listos, hermanos, ansiosos, hermanos, de tocar la trompeta, de dar, hermanos, el toque de la trompeta, para que Cristo venga por su iglesia, hermanos, pero mire, hermanos, yo creo, que nuestro Señor Jesucristo, llora al Padre, decir, espera un poco, vamos a ver si se arrepiente uno más, vamos a ver si uno más busca Dios, vamos a ver si uno más se acerca, a mi maldad, espera un poco más, amén, muchos quisiéramos, hermanos, que ya hoy viene a Cristo, irnos ya de aquí, hermanos, lo que de aquellos, hermanos, que todavía están sin Cristo, hermanos, que de aquellos jóvenes todavía, que Dios ama, que de aquellas jovencitas, que están perdidas, de aquellos niños, que están en la calle, abatidos, en la desesperación, no hay nadie que los busque, no hay nadie que los ame, no hay nadie que los proteja, todavía todo tiene una razón, amén, hermanos, amén, todo tiene una razón, hermanos, ahora se trata, hermanos, de segundos, hermanos, cada segundo, que está pasando, hermanos, tiene una razón, hermanos, y la importancia, hermanos, de que Dios, tan pacientemente, nos espera, para que le busquemos, para que nos arrepintamos, y para que nos acerquemos, a Dios, amén, hermanos, lo dice su palabra, no lo vea conmigo, Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, todo tiene una razón, amén, hermanos, todo tiene una razón, Colosenses 1, 21 al 23, amén, 21 al 23, dice ahí, hermanos, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, os ha reconciliado, amén, hermanos, os ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio, de que hermanos, de la muerte, hermanos, para presentarnos santos, y sin mancha, irreprensibles, delante de él, amén, hermanos, no puede entrar corrupción al cielo, no puede entrar la maldad al cielo, no puede entrar nuestro pecado, apesca ante los ojos de Dios, teníamos que ser limpios, teníamos que ser perdonados, teníamos que ser santos, para poder entrar al cielo, por medio de Jesucristo, amén, amén, santos, por medio, santificados, por la sangre preciosa, de Jesucristo, hermanos, ni una sola manchita, de pecado, ni siquiera, un pequeño puntito, una goma de pecado, limpio, cien por ciento, para entrar al cielo, la gloria, amén, 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 todo tiene una razón, hermanos, todo tiene una razón, y si en verdad, permanecéis, fundados, y firmes, en la fe, mi hermanos, en la fe, y sin, sin que hermanos, moveros, moveros, de la esperanza, del evangelio, que habéis oído, el cual se predica, donde hermanos, en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual, yo, malo, fui hecho, y finísimo, amén, amén, ahora este evangelio, está llegando, hermanos, a toda la tierra, hermanos, ahora la razón, se está cumpliendo, ahora la razón, está llegando, a todos los rincones, a todo espacio, a todo lugar, hermanos, y Dios quiere, hermanos, que nos queremos, sin moveros, hermanos, amén, tranquilos, hermanos, quietos, reposadamente, hermanos, esperando, la gloriosa venida, de nuestro Señor, Jesucristo, amén, amén, ya no hay tiempo, de moverse, hermanos, si no vamos a regresar, a las iglesias, a los edificios, hermanos, el Señor lo sabe, pero es tiempo, de estar sin moveros, de lo que Dios, nos ha dado a conocer, por medio de su palabra, amén, amén, depende, hermanos, que comamos, que nos alimentemos, de la palabra de Dios, y que vivamos, para que no juramos, amén, amén, por qué debemos, ser reconciliados, con Dios, deben continuar, hermanos, viviendo, en la fe, esto es, en armonía, con la iglesia, amén, hermanos, en armonía, con la iglesia, bueno, y ahora, donde está la iglesia, pues ya no podemos ir, ya están cerradas, el edificio, no, la iglesia, en armonía, en sus hogares, con su familia, amén, hermanos, no, están peleando, ahí los hermanillos, ahí, hermanos, ahí, agarrándose, el choco, hermanos, ahí, peleando, hermanos, no, debemos estar, en armonía, amén, 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 esposo, y esposo, hermanos, sin pelear, esposo, y esposo, hermanos, tranquilos, sin miedo, reposadamente, ya se deben acabar los gritos, ya se deben acabar las peleas, ya se deben acabar los casuelazos, ahora, hermanos, es tiempo de vivir, guíete reposadamente la iglesia, que ahora solo es hogar y nuestra familia, amén, 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 ahora, y es la iglesia, hermanos, amén, ahora, y es el tiempo de adorar a Dios, ahora, y es el tiempo donde buscamos la presencia de nuestro Dios, en nuestros propios hogares, que allí es la iglesia, amén, amén, van conmigo, hermanos, ahí, el libro de Mateo 4, amén, Mateo 4, amén, amén, ya, canchados, que ya, se sienten como leones encaulados, ya quieren salirse, no pueden estar quietos en la casa, parece que tienen lombrices, amén, 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 quietos en la casa, hermanos, tranquilos, en nuestros hogares, amén, amén, duro, pastor, Mateo 4, hermanos, Mateo capítulo 4, verso 4, amén, y él respondió y dijo, escrito está, no sólo de paz, vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, amén, hermanos, amén, es tiempo del altar familiar en el hogar, amén, es tiempo, hermanos, de la armonía en el hogar, hermanos, historias bíblicas a nuestros hijos, en la mañana, a mediodía, en la tarde, hermanos, qué bueno el de emocionada, amén, hermanos, poner a nuestros hijos, y aquí tienes el celular, amén, amén, ya te estás traumando, con tantas noticias que estás viendo, hermanos, por eso estás asustado, por eso estás todo nervioso, vén, a la palabra de Dios, armónicamente, las cosas que Dios, amén, amén, armónicamente, hermanos, esperar, hermanos, como nuestro hogar, como nuestra familia, como la iglesia, que ahora es, en nuestros hogares, amén, bueno, pastor, pero ahora, quien debe de predicar en la casa, pues ahí debe de dar un valor, que le dé la vida, amén, amén, y si no está el valor, hermanos, lea de la Biblia, lea de la Biblia, la palabra de Dios, a la palabra de Dios, de nuestros hogares, amén, Dios da la plenar al Padre, amén, para que lea de nuestras Biblias, y ustedes mismos, hagan caso, cuando papá les llama, para fumarse, para leer la Biblia, amén, amén, hagan caso, papá, hagan caso, mamá, porque el no, el no perecer a Dios, es rebeldía, no perecer, no perecer, es rebeldía, amén, 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 ya leí mi Biblia, ya leí mi Biblia, ya leí mi Biblia, a qué horas, a la leí mi cuarca, así es el pastor, ahí ven, no te creo si leíste la Biblia, en tu cuarca, está duro pastor, hay que estar juntos, en armonía, en hermanos, juntos, en armonía, hermanos, debemos hermanos, cómo podemos ser, reconciliados con Dios, hermanos, vaya conmigo hermanos, también, ahí hermanos, en el libro de los romanos, capítulo 5, hermanos, romanos, capítulo 5, amén, hermanos, amén, hermanos, amén, amén, hermanos, amén, hermanos, romanos 5, del verso 9 al 11, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida, amén, hermanos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, hermanos, por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también, nos gloriamos en Dios, por el Señor, nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora, la reconciliación, amén, amén, la reconciliación con Dios, que bueno es acercarnos a Dios confiadamente, amén, hermanos, amén, amén, me pregunto así cuando tus hijos se acercan confiadamente hacia ti, hermanos, que bueno saber cuando el hijo se acerca, te abraza, y que te acerque, hermanos, su hijo para que lo abraces, para que le des también ánimo a tus hijos, hermanos, somos reconciliados, hermanos, amén, es tiempo, hermanos, de arreglar cuentas con Dios, si está enojado con sus hijos, hermanos, es tiempo, de arreglar cuentas con Dios, amén, si está enojado un hijo, con sus padres, hijos, es tiempo de arreglar cuentas con Dios, reconciliados, hacia los padres, como podemos, hermanos, vivir ahora, en un mismo hogar, en una misma casa, y no hablarse, se siente, hermanos, un silencio, se siente, hermanos, incomodidad, se siente, hermanos, soledad, hermanos, que tristeza, vivir dentro de un mismo hogar, y no hablarse, hermanos, que tristeza, dormir en una misma cama, y no hablarse, hermanos, que tristeza, comer en una misma mesa, y no hablarse, hermanos, que tristeza hermanos poder estar desconciliados hermanos pero necesitamos reconciliarnos el uno hacia el otro y pedir perdón y ser humildes si hemos fallado que la regla mamá perdona mi mamá desesperado, algo enjablado, algo encerrado esto nunca había pasado por mi vida eso es si mamá me falté en la voz perdona mi mamá papá te desobedecí perdón pero vamos a reconciliarnos vamos a comer juntos ya no quiero comer solo ni cuarto, ya no quiero comer solo allá como el perro ya no quiero, ahora hay que reconciliarnos y comer juntos en armonía dentro del hogar amén hermosos hermanos por eso el señor nos enseñó la última noche antes de ser entregado partió el pan y lo dio a sus discípulos para decir comer porque esto es mi cuerpo amén el compañerismo en el hogar hermanos dar sentir hermanos su angustia como se sentía de afligido cuando oraba nuestro señor Jesucristo hermanos allá en el monte de los obringos dice que sudaba gotas como de sangre hermanos sabe usted por qué razón hermanos los hijos hermanos no hablan con sus padres porque hay algo que no se ha reconciliado de tiempo de meses o de años y es tiempo de la reconciliación es tiempo de la reconciliación humillémonos hermanos humillémonos y vivamos bajo la mano poderosa de Dios hermanos para poder ser reconciliados amén hacia el Padre reconciliados hacia el Padre palabra de Dios dice no se culte el sol sobre vuestro enojo amén amén parejas matrimonios hay que orar hay que arreglar los problemas antes de ir a dormir amén amén antes de ir a la cama se volteó uno por un lado otro para el otro hermano ya amén 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 reconciliarnos con Dios reconciliarnos el uno hacia el otro amén amén hay que reconciliarnos con nuestros hijos hermanos para que cuando sea tiempo de llamarles a la mesa los hijos obedezcan y comamos juntos en la mesa amén no cada quien a la hora que le dé su gana no cada quien a la hora la casa no es un restaurante la casa no es una zona la casa no es un drive-thru amén para que te lo lleves al cuarto amén amén la casa es un tiempo un lugar para estar en armonía juntos juntos en armonía al Señor en armonía al Señor y Dios nos da hermanos tiempo para que juntos hermanos seamos reconciliados con Dios también hermanos como podemos ser reconciliados con Dios hermanos espera Dios que después de nuestra reconciliación con él nos esforcemos para ser irreprensibles nos esforcemos para ser irreprensibles ahora hermanos como podemos ser irreprensibles hermanos bueno hermanos se requiere hermanos de un esfuerzo se requiere hermanos de que juntos hermanos ahora hermanos nos esforcemos hermanos para que no se tenga nada que decir hermanos y menos cuando veamos que tal día se acerca irreprensibles irreprensibles hermanos que hay un hermano viene un chaco por allá que no debe andar en su casa estas horas amén amén el joven que anda haciendo por allá no debe estar en su casa estas horas la jovencita que anda haciendo por allá no debe estar en su casa y no debe estar y no debe estar en su casa y no debe estar en su casa aquí estamos ya los que vieron por aquí una cervecita en Tengahorri así en la habitada y eso irreprensible el santo el señor amén hermanos también deberían hermanos ahí vamos a comprar algo nomás le venden en una casa por persona cerveza nomás debería ser una cerveza ni una ni una amén ya que llega se desace ya cuando llegue ya no hay nada amén pastor amén que no venda nada hermano cedo tolerancia amén cedo pecado ser hermanos irreprensibles hermanos donde dice eso pastor pues vamos a la biblia capítulo 1 hermanos colosenses capítulo 1 que se sale en la acuerita para echarse un cigarrito allá traje a la casa mire principales hermanos tú crees que el niño no se va a dar cuenta ven pastor si quieres ahora ya ya no voy a saber si vuelve o no 6-7 retirados si es que saliera si no te bañaste vuelves toda la biblia mire hermanos mire hermanos allí hermanos nuestras biblias colosenses 1 21 al 23 ya lo encontró hermanos amén 21 al 23 y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo que hermanos a las obras hermanos ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él amén amén e irreprensibles delante de él hemos que esforzarnos hermanos para ser irreprensibles hermanos cuesta hermanos pero lo vamos a hacer amén cuesta hermanos pero lo vamos a hacer si nos esforzamos hermanos si nos esforzamos a ser irreprensibles hermanos delante de él amén no se cuide de la gente no se cuide del pastor no se cuide de sus hijos cuídese de Dios que todo lo vea y todo lo viva amén irreprensibles se requiere esfuerzo hermanos esforzarnos hermanos para que podamos hermanos a través hermanos de ser irreprensibles delante de él hermanos amén hermanos cuáles son los resultados de la profecía del nacimiento de Cristo cuál fue la razón hermanos de que aquel profeta hermanos profetizó hermanos 700 años antes del nacimiento de Jesús cuál fue la razón hermanos bueno la razón hermanos y el resultado fue que 700 más de 700 años después hermanos el resultado de la promesa el resultado de el celo de Dios por alcanzarnos es el resultado es el nacimiento del Hijo de Dios el resultado también hermanos es su muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue la razón el resultado también hermanos es la resurrección y saber que ahora Cristo Jesús vive y vive para siempre el resultado de la promesa de Dios Dios ya hizo su parte Dios ya hizo lo que le corresponde Dios ya cumplió con su palabra Dios ya cumplió con su promesa ahora nos toca corresponder al resultado que Dios ha traído hacia nuestras vidas amén amén cuál va a ser ahora nuestro resultado sería igual cuál va a ser el resultado ahora de nosotros seguir a medias seguir tibios ante el Señor cuál va a ser ahora el resultado de la resurrección de Cristo tomar las cosas de Dios en poco e ignorar a Dios y a su palabra cuál va a ser el resultado hermanos de la promesa que Dios ha cumplido hacia nuestras vidas y una y esa que falta hermanos de que Cristo viene pronto amén amén y si Dios ya cumplió estas hermanos de que vino su Hijo de que murió en la cruz amén y que resucitó amén ahora también va a cumplir que Cristo viene pronto amén 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 pronto viene Jesús puede ser hoy puede ser mañana pero el que viene viene pronto amén viene pronto por su iglesia y hermanos en Apocalipsis 22 7 hermanos vamos a ir vamos a acabar amén que dice hermanos es aquí vengo pronto pronto hermanos en español pronto quiere decir hermanos que right now ya hermanos amen 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 bien pronto hermanos Jesús bien pronto bien aventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro bien aventurado dice el Señor porque Cristo viene pronto amén Cristo viene pronto hermanos no es como aquel que mandan a comprar las tortillas hasta que le da su gana hermanos no es como aquel hermanos que mandan a la tienda no es ya aquel hermanos no hombre usted la mande un hermano de la fundi para comprar una raíz dígalo a las ocho de la mañana llegó a las dos de la tarde dígalo está más cerrado un tipo prichero hermano Cristo viene pronto amén hermanos Cristo viene pronto 22 12 hermanos apocalipsis 22 12 22 12 es aquí yo vengo pronto y mi pagador conmigo conmigo para recompensar cada uno según su obra a cada uno cada uno habrá una recompensa individual según su obra según su obra más ganas le echemos a la obra de Dios hay una recompensa en los cielos hay un galantón él viene pronto no con las manos vacías no hermanos con las bolsas vacías él viene el señor Cristo viene con un galantón en su mano para recompensar a cada uno según su obra a ver sus obras cómo están mis obras cómo están nuestras obras ante los ojos de Dios pues de acuerdo a cómo están las obras así será la recompensa algunos 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 la mitad de un cacahuate algunos ni siquiera eso ya de gracias a Dios porque al menos estará en la eternidad en el cielo por nuestro Salvador pero aquel pero aquel fiel aquel ser aquel esforzado aquel que se esforzó diligentemente aquel que le echó gana aquel que esperó aquel que fue irreprensible hermanos eximirá el galardón en su mano entregado por el Rey de Reyes y Señor de señores que viene pronto va el Rey viene pronto bueno hermanos vamos a orar a Dios hermanos antes de orar vayan a este versículo para terminar Isaías 9 hermanos que empezamos ahí hermanos Isaías 9 Dios terminar con el versículo 6 y 7 Amén Isaías 9 versículo 6 y 7 Amén porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable concejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Amén lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia pero ahora y para siempre el cedo de Jehová de los ejércitos para eso usted cree que ese cedo que va a ser de los ejércitos lo va a ser Amén 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 porque ese es el seno de Dios esa es la razón de Dios salvar a su pueblo redimirnos del pecado por medio de Jesucristo por medio de la cruz del Calvario por medio de la muerte y de la resurrección Amén esa es la razón la razón es Cristo para que estemos reconciliados para que estemos en paz quietos irreprensibles esperando tanto que aquel día se acerca Amén vamos a orar bendito Dios Padre te damos gracias Señor por tu palabra gracias por tu amor por tu misericordia que has tenido para con nosotros Señor Dios nos sacaste de las tinieblas nos sacaste de la oscuridad cuando ya no había esperanza en nuestras vidas tu nos diste guía cuando ya no había razón de vivir nos diste razón de buscarte gracias por esa razón gracias gracias por la razón de que nos diste una familia nos diste hijos para cuidarlos para amarlos para instruirlos de modo que sean dedicados para un rey gloria de tu nombre esa es la razón de la familia esa es la razón de vivir para glorificar el nombre de Dios y que la tierra y que toda la tierra se humille ante Dios y que reconozca que Jesucristo es nuestro salvaje Él es rey de reyes y señor de señores Él es el quien da y quien quita Él es el que nos saca de las tinieblas y nos pone en un lugar donde resplandece en la luz en la luz en la luz de Cristo gracias por tus palabras y por Dios ahora entiendo cuál es esta razón para que todo lo que estamos pasando alrededor de estos momentos la razón es que Cristo viene la razón es que ya Cristo está muy cerca para unir por su iglesia está preparado está listo reconcílese con Dios reconcílese con su esposa con su esposo con sus hijos reconciliados en el amor a través de Cristo para que cuando Cristo venga encuentre una iglesia irreprensible una iglesia en nuestro hogar en nuestra familia en el lugar actual donde estamos allí está la iglesia allí habita Dios allí está la presencia de Dios allí debe de estar la paz de su nombre Cristo de su lugar quita toda la amistad Señor Jesús a lo mejor madres ya no aguantan a sus hijos hace falta la paciencia de Dios en tu vida ministrar la palabra de Dios orar juntos a Dios esperar en nuestros hogares que Cristo es la iglesia no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuantos pudiéramos pedir perdón a Dios allí en nuestros hogares Señor perdóname Señor en primer lugar no estoy reconciliado contigo mi Dios he tratado Señor mi Dios tu palabra como no es debido perdóname perdóname no te he buscado como debería no he orado como debería dos tres minutos y me canso y me duele en mis rodillas Señor perdóname enséñame enseñame a reconciliarme contigo a estar reconciliado con el esposo con el esposo con los hijos tener un altar un altar familiar en nuestro hogar en nuestra familia cantar himnos al Señor cantar alabanzas al Señor que los niños participen de la lectura bíblica que los jóvenes se acerquen a Dios es tiempo de apagar esos aparatos es tiempo de apagar ese carácter juntos oremos en el nombre de Jesús Padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu amor y por tu misericordia perdóname nuestros pecados limpia de toda maldad y todo pecado y si hay alguien ahí que no conoce a Jesucristo como su salvador y es el momento reconcílese con Dios reconcílese con Dios usted solito ahí solita donde tú estás reconcílate con Dios has escuchado uno de estos mensajes que Dios está tocando tu corazón no esperes más reconcílate con Dios reconcílate con Dios Dios dice que trae esperanza para la tierra Dios dice que trae bendición para nuestras vidas reconcílese con Dios vale perdónanos Señor ahí están esas manos Señor ahí está la marca de nuestro dedo Señor ahí está el corazón Señor la marca donde mía Señor nuestro corazón sincero para orar unos por otros bendice Señor a tu cuerpo bendice Señor todas esas vidas alrededor Señor de nuestros hogares de nuestras familias reconcílate lo mejor con un compañero es tiempo de reconciliarte con un amigo con un vecino reconcílate para que cuando Cristo venga no nos encuentre gracias te damos Dios por tu palabra bendice tu cuerpo bendice Señor mi Dios todo aquel que está arreglando cuentas contigo en este momento y si usted no es salvo y es el momento que reciba Jesucristo como su salvador repite esta pequeña oración conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador me arrepiento te pido perdón limpia mi corazón y mi vida yo me arrepiento de mis pecados te pido perdón te invito a que entres a mi corazón y a mi vida yo por fe te recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia y el pueblo de Dios decimos Amén Amén Señor Jesús cuantos reconciliados con Cristo no hay que bendición hermanos no hay que temer no hay que dudar hermanos porque cuando nos reconciliamos hermanos Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad Amén hermanos vamos a cantar la primera y última estrofa hermanos en uno de nuestros siglos hermanos y nos despedimos Amén va a pasar para orar y para despedirnos puesto de pie hermanos vamos a cantar la primera y última estrofa no se olvide niños aprendan ese super sí amén ahora ahora ya Paco tiene un amiguito que se llama Paquito hermanos ahí está un amiguito hermanos que va a ayudar este miércoles también otros amiguitos más hermanos y quiero que todos los niños participen hermanos en el servicio en el servicio de el estudio para los niños Dios nos bendiga cantamos fuerte señores Amén vamos a cantar asallado en Cristo Amén el 141 has hallado en Cristo Amén has hallado en Cristo en el salvario eres salvo por la sangre de Jesús Amén descansaste en el predentor eres salvo por la sangre de Jesús Návame 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 que no sabe por ti y por Dios y con alma limpia me presentaré ante tu triunal de luz Si dentro de paz deseas pecador, tu refugio en la sangre de Jesús, para cada vida preparado estás, y alabado en la sangre de Jesús. Lámame, 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 el más sangre cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. 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 Vamos a orar. Padre eterno, gracias te doy en esta hora. Gracias por ser bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor de los cielos. Gracias por el pastor que nos indicó ampliamente, Padre. El palabra de los cielos, Señor de los cielos, gracias por ayudarnos a seguir Señor. Convianamente siendo los cielos buscando más y más, Señor. ser fiel ante ti, Padre Eterno Señor de los Cielos, escuchamos muchos puntos, muchas verdades de tu palabra, Dios de los Cielos Señor, no hay pretexto de que no hacemos tu obra sin tu voluntad, gracias Padre Eterno, esta hora, Señor te ruego que tú bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor y cada uno de tus hijos que están en sus casas en esta tarde gracias Padre, porque ellos escucharon ampliamente tu palabra, Dios de los Cielos muchas gracias Padre, te pido tu ayuda Dios de los Cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén Amén